¡Toma ya! ¡Hola! Bueno, Lucía Escribano, bienvenida al plató de Mil y Sobrajuelas. Encantadísima, Alfonso, de estar aquí con vosotros. Que os sigo todas las mañanas a ver si me aprendo alguna receta de una vez y la puedo hacer en casa. ¿Y nosotros todas las noches de los martes? Sí, sí, sí. Castilla y la Mancha es música, además ya estás hoy casi casi preparándolo todo para delitarnos otra vez. Exacto, todos los martes a partir de las 10 de la noche pues estamos ahí con todos los castellanos manchegos, con grupos de la región que de verdad es una pasada todas las llamadas que recibimos de gente que quiere venir al programa, que quiere estar con nosotros mostrándonos su música, mostrándonos su arte y nada, pues yo feliz porque la verdad que está teniendo muchísimo éxito el programa. Y que sigamos, que sigamos ahí mucho. Pues ahora a cocinar. Ahora a cocinar, pero esto me lo pone muy difícil. No, pero nos lo tenemos muy fácil porque ha venido nuestro amigo Fernando Polo. Ah, sí, sí. Muy bien. El restaurante Las Nieves de la Ambroca. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué tal, encantada. Además, tengo que decir que Lucía y yo visitamos hace no mucho tiempo Las Nieves, estuvo delitándonos con Fernando. Y por cierto, que no se me olvide, que ya sabéis que estamos esta semana, semana de verano, semana con recetas refrescantes, con recetas que nos van a venir muy bien para este tiempo, Fernando. Sí, además que sí. Vamos a empezar preparando un gazpachito, ¿de acuerdo? Que lo vamos a hacer de una forma distinta a los demás porque los tomates los vamos a asar en el horno, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un gazpacho un poquito con un toque distinto. Y con almejas, ¿no? Sí, con almejas. Es interesante esto de las almejas. Sí, con las almejas. Yo jamás un gazpacho con almejas, esto es algo nuevo, ¿no? Sí. ¿Es una invención tuya? No, es una invención ahí entre todo mi equipo. Escucha una cosa, luego lo vamos a probar. Sí. Pero porque lo hemos aprobado, ¿eh? Sí, hombre, yo espero que sí, espero que sí. Pues suficientes es bastante. Y subiendo salmonetes también. Sí, salmonetes, sí. Lo vamos a acompañar con una ensalada de verduras y hortalizas, ¿de acuerdo? Por un plato también igual fresquito, que se lo podemos tomar variado para tener una dieta equilibrada. Fernando, ¿por qué no me dices rápidamente los ingredientes que necesitamos tanto para el gazpacho como para los salmonetes? Y nos ponemos a cocinar. A cocinar. A cocinar, al lío, con las manos en la masa. De acuerdo, pues vamos a empezar por el gazpacho que lleva pepino, que vamos a hacer un granizado, tomate, vino blanco, azúcar, orégano, sal, las almejas, pimiento del piquillo y un poquito de aceite. ¿De acuerdo? Y los salmonetes. Los salmonetes, pues evidentemente los salmonetes. Que tienen una pinta estupenda, ¿eh? Además son fresquísimos. Pimiento rojo y verde, zanahoria, champiñón, cebolleta, judías verdes y manzana, para darle un toque crujiente y distinto. ¿De acuerdo? Fíjate, la manzana con el salmonete y las almejas con el gazpacho. ¿Qué? Y te lo querías perder. Me lo quería yo perder. Así que vamos a empezar, yo creo. Vamos, ¿por dónde le damos caña? Pues vamos a empezar primero por el granizado de pepino, Alfonso. Espera un segundo, porque claro, esto de las almejas, a la gente le interesa mucho. Entonces tenemos, mira, hay a Miriam, que te quería hacer una pregunta, Fernando, que me va a poner en apuro, ¿eh? ¿En apuro? Sí, sí, sí. Bueno, pues contestar. Hola, Fernando, me parece muy sorprendente que hayas utilizado las almejas para hacer este gazpacho. Es un plato muy demandado. ¿Cómo se te ha ocurrido? Gracias. Bueno, pues las almejas en principio las utilizamos como una guarnición, ¿de acuerdo? No es un plato, es como para darle un toque salado al plato, para darle un acompañamiento distinto, ya que el gazpacho no es un gazpacho tradicional, como es el andaluz, que va todo triturado con la guarnición. Directamente las almejas, si os dais cuenta, ya las tenemos abiertas. No vamos a utilizar nada más que la carne, ya cuando lo tengamos todo emplatado lo vamos a poner por encima, ya está, para darle un toque distinto. Y si nos ocurrió, pues por eso, para darle un toque distinto al gazpacho, para hacerlo un toque nuestro, una seña nuestra. Y más glamuroso, ¿no? Exactamente. Un toque como más... Exactamente. De postín, ¿no? Es verdad, me ha gustado ese glamuroso. De todas maneras, ella también te está dando glamura a este programa. Sí, además que sí, además que sí. Estaba siempre los dos solos cuando he venido ahora, pero, Lucía, ¿a ti se te da bien cocinar? Bueno, yo tengo que decir que hay cosas que se me dan... no se me dan mal, no se me dan mal, pero vamos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Lo dejo en tus manos. Pelar a Alfonso, que ya creo que es un experto, y nosotros vamos a preparar el gazpacho, los tomates, para meterlos al horno. ¿De acuerdo? Me pasa estupendo. Por favor, Alfonso, me pelan los cepinos y los añadimos aquí. Mientras tanto, Lucía, coge los tomates, los vamos lavando, ¿de acuerdo? Un ratito rico. Sí, con el cuchillo, con cuidado, lo vamos a quitar. ¿Cómo me gusta a mí esto de los colores, ¿no?, en la cocina. Sí, además que sí. Porque, oye, los colores en la cocina y también un poco la música, ¿no?, la podemos relacionar con los colores, Lucía. Hombre, claro que sí. La música que nos inspira, que nos da estados de ánimo. Lucía, ¿qué tal es la música de Castilla-La Mancha? La música de Castilla-La Mancha, pues, buenísima. O sea, hay que decir que hay muchísimos grupos y gente muy joven, curiosamente, que hace una música muy buena, con mucha calidad. Yo veo, de verdad, un futuro prometedor en la gente de Castilla-La Mancha, los músicos. Pues la música está fenomenal y la cocina también está muy bien. Sí, además que sí. Esto lo colocamos aquí, Fernando. Sí, pero lo tenemos que quitar, esta parte de aquí. Vale, claro. ¿Verdad? Y lo ponemos en la bandejita. Lo que pasa es que Alfonso nos ha ocupado toda la tabla. Lo que pasa es que Alfonso nos ha ocupado toda la tabla. Claro, ya está. Vamos a cambiarlo. Claro, vamos a cambiarlo. Y, Ferron, ¿tú qué has echado en aquella sartén? Pues hemos echado la cebolleta, que teníamos cortada en tiras, y el pimiento rojo y el verde. ¿De acuerdo? Que nosotros lo vamos a utilizar, lo vamos a saltear un poquito, pero lo vamos a dejar que se quede con su color y lo vamos a dejar que se quede al dente, por así decirlo. ¿De acuerdo? También esta ensalada la podríamos hacer directamente con las verduras, nada más que blanqueadas, para acompañamiento del salmonete. O sea, que son, como verás, son platos fáciles de elaborar. Fáciles de elaborar. Y económicos. Económicos. Y en este caso para dos, tres personas. Sí. Pero, madre mía, ¿qué lleváis ahora ahí en el restaurante? En el restaurante, sí. Además que sí, en esta época, por suerte, es la época, la temporada, como nosotros así decimos. Y, pues imagínate, aquí para dos o tres, y allí las elaboramos, pues para 100, 200, depende de la demanda. ¿Cuántos acontecimientos tenéis ya cerrados esta temporada? Pues, bodas, tenemos cerradas unas 60 más o menos. ¡Qué barbaridad! Sí, comuniones, pues, habremos dado unas 110, 115. ¿Y nos podemos ir de vacaciones? Ya está la cosa fastidiada. Bueno, este año va a estar la cosa fastidiada, este año va a estar la cosa regular, pero bueno. Bueno, hay que buscar un huequito, ¿no? Un huequito, sí, para la familia y las peques. Bueno, ¿cómo vas? Bueno, yo creo que los tomatitos... Vale, de acuerdo. Ya están todos. Le vamos a echar orégano, un poquito de orégano en la bandeja, le vamos a echar un churrito de aceite. Porque esto va al horno, ¿no? Esto va al horno, sí, lo vamos a hornear. Oye, ¿y este del orégano? Es para darle un poquito de aroma y un toquecito distinto. Un poquito de vino blanco, ¿de acuerdo? Igual. ¡Qué pinta, ¿no? Vamos a echar bastante. Lucía, cuando tengas que celebrar tu boda, por ejemplo. Es el que tiene muchos pretendientes, que te escribí mucho pretendiente al programa. Bueno, algo no hay por ahí, pero bueno, de momento lo de la boda lo vamos a dejar. Yo me la apunto para invitarnos amigos a casa este veranito. Yo creo que me puede ir fenomenal este plato. Estupendo, pues ya lo tenemos. Hemos echado azúcar para contrarrestar un poquito la acidez del vino blanco, ¿de acuerdo? Y vamos al horno. Esto lo hago yo para que no te quemes. ¿De acuerdo? Me parece bien. Al horno, ¿cuánto tiempo? ¿Temperatura arriba y abajo? Sí, arriba y abajo. Lo tenemos a 180 grados ya precaliente. ¿De acuerdo? Y lo vamos a dar... ¿Cómo está? 45 minutos. ¿De acuerdo? 45 minutos. Sí. Oye, como huele ese pimientito, ¿eh? Sí. Lo que vamos a hacer, Lucía, le vamos a echar un poquito de sal para ayudar a pocharlo. Vale. ¿De acuerdo? Para que sube un poquito más y nos ayude. ¿De acuerdo? ¿Quién te lo iba a decir a ti, eh? Vas a estar aquí en la cocina. Yo me lo iba a decir, la verdad, que si ya tenía muchas ganas yo de venir un día. Y mientras, Alfonso, los troceamos un poquito groseramente, sí, a la termomix con un poquito de sal, que lo vamos a utilizar para hacer un granizado de pepino. ¿Un granizado de pepino? Sí. ¿Granizado de pepino? Sí, un granizado, como suena. ¿Un poquito de qué? De sal, sí, porque el otro es azúcar. ¿Suficiente? ¿Un poquito más? Veo que la técnica de echar sal la has aprendido muy bien. La clava, ¿eh? Se nota, se nota. Ya la experiencia. Es que tú tienes que ser un experto cocinero ya. O sea, en casa tienes que dejarles con la boca abierta. Sí, 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 sí. Antes que parame, no lo duda. De hecho, ya todos los vecinos se apuntan los fines de semana para venir a que les prepare las cosas que he hecho durante la semana. A casa, claro. De acuerdo. Vamos a añadir ahora las zanahorias para que se vaya rehogando igual. Que las hemos cortado en rodajas. No muy finas, porque igual, queremos que eso va a ser una ensalada que cuando la montemos queremos que se note, que al morder, que mordamos. Que mordamos cacho, ¿no? Exactamente. O sea, que no se quede muy, muy pochado. Exactamente. ¿Lo tritura o qué? Sí, por favor, tritura, Alfonso. Yo creo que es suficiente. Mira, tenemos por aquí ya... Mira, ya tenemos el pepino ya casi un poquito más o está bien. Así está perfecto, para que igual, para que se noten los trocitos. La termonís tiene un tesoro. Ya. La termonís. Y esto ya lo podemos poner a lavar. ¿Lo vas a utilizar más veces? Sí, lo vamos a utilizar luego para triturar nuestro tomate y añadirle los pimientos de piquillo. ¿De acuerdo? Y ya lo tenemos, Lucía. Lo vamos a meter a congelar. A congelar. Sí, vamos a meter al congelador. Así es como conseguimos el granizado de pepino. Exactamente. Vale, ya tengo aquí la termonís preparadita para volver a utilizar para lo que me digas. Sí, yo estoy a vuestra disposición. Sí, sí. Y canta otra vez. Que nos canta otra cosita, ¿verdad? Sí. Porque es que además, Lucía, a mi gusto, es una de las voces más bonitas que tenemos aquí en la región. Canta como los ángeles. Y no podía tener más suerte ese programa que tener pepino. Bueno. Unas cositas. Un poquito. Algo acorde. Un poquito. Algo acorde. A ver qué se me ocurre. Porque empieza con las manos en la masa, que yo creo que era ideal para arrancar el programa de hoy, ¿no? Y así algo de cocina, algún tema de cocina, lo que sea. A ver, bueno, yo sabes que en mi programa siempre colaboro con uno de los grupos que nos visita cada noche. Yo siempre canto una canción con ellos. Me engañan un poquito y yo les engaño a ellos. El caso es que siempre canto. La copla, si queréis, os canto un cachito de... Perfecto. Torre de arena, que mi cariño supo labrar. Torre de arena, donde mi vía quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo. El bello de punta. El bello de punta, ya no te va a salir bien el pimiento. No, no va a salir perfecto. Ahora cuando estés en la cocina de las llaves ya no va a ser lo mismo. Va a ser necesitar una voz ahí buena como la de los llavos. Además que sí. Oye, Fernando, ¿vosotros no cantáis así mientras cocináis? Sí, pero ni parecido, ni parecido, ni parecido. Además, solemos cantar en inglés y un inglés particularmente nuestro. O sea, es nuestro el inglés. Fernando, yo a Fernando le pasa lo que a mí. Lo que digo muchas veces es que teníamos muy buenos cantantes si no fuera por la voz. Exactamente. Exactamente. A ver, ¿qué no necesitas, Fernando? Vale, pues ya hemos echado aquí un poquito de aceite para que se vaya calentando. ¿De caña? Sí, vamos a darle un poquito de caña, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos esto como lo queríamos. Ya lo tenemos, lo que os he dicho, pochado, pero que se note cuando lo ha molado. Exactamente. Vamos a darle las judías verdes, que lo que hemos hecho ha sido cortarlas en juliana. Estamos con el salmonete, ¿verdad? Sí, sí, estamos con las dos recetas a la vez. Bien. Estamos con las dos recetas a la vez. Y lo mismo, vamos a hacer lo mismo, los mezclamos. ¿Y esto hay un orden en...? Porque la judía verde tarda quizá menos en hacerse, por eso la tenemos al final. Sí, por eso hemos añadido primero la cebolla y el pimiento, que es que tiene más dureza, luego la zanahoria, a continuación la judía verde, pero igual, si te das cuenta, la hemos cortado finamente. O sea, para poder igual... Es que en esta siempre me pierdo que se echa antes, si la patata, la zanahoria, la cebolla... Si luego al final te queda rico, da igual lo que eches. Vale. O sea, eso no hay problema. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? No, no siendo que sea un plato, por ejemplo, como este, que tengamos que se note la textura y todo eso, entonces sí. Por ejemplo, si te das cuenta, los champiñones los tenemos laminados y va a ser echarlos, echar un poquito de sal, saltearlos un par de veces y lo vamos a quitar directamente. ¿Tú sabes que hay buenos champiñones en mi tierra? Sí. Una tierra de mucho champiñón, muy rico. Y aquí, mientras tanto, en esta sartén, vamos a añadir los dados de manzana, que vamos a hacer lo mismo, lo vamos a subir un poquito el fuego. Fíjate, la manzana jamás la había visto yo así, ¿verdad, Alfonso? La tiramos a tope, la tiramos. A tope, pues ya está. Lo vamos a saltear un poquito. Qué rica. Igual, para que coja el saborcito de la aceite. Y luego esa manzana, Lucía, si tú, por ejemplo, te quieres hacer una compotita de manzana, a esa manzana le pones azucita. Que nosotros la vamos a añadir también, Alfonso, un pelín. Mira qué bien. Lo dejas reducir, reducir, reducir hasta que se deshaga la manzana y tienes esa compotita de manzana. Alfonso es un experto cocinero ya. Sí. Es un experto. Vale, pues la manzana ya casi la tenemos. Vamos a añadir un poquito de azúcar. ¿Me la pasas, por favor, Alfonso? Sí, señor. Yo sigo aquí removiendo, ¿no? Sí, sí, un poquito. Yo hasta que tú me digas. Un poquito de azúcar. Para darle un toquecito. Dejamos por aquí. Salteamos un poquito. Mira, 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 Lucía, mira. Inténtalo, inténtalo tú, inténtalo tú. ¿Eso? Con cuidado. Con cuidadito, ¿no? Sí. Aquí. ¿Os fiáis de mí, no? Para adelante y para atrás. Para adelante. ¡Ey! Bien, 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 bien. Ahí, 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 ahí. Esto es como el que le... Una de las cosas que más me gusta. Mira, anda con estas rondas. Es que me hechiza ahí. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué arte para hacer eso! Sí. Hay que tener práctica sobre todo. Y el que le da la vuelta a las tortillas también. Tú las das así en el aire. No, no, no. Para esto hay una cosa que se ha inventado que se llama plato. Se pone encima, se da la vuelta y... Y fantástico. Y así como queréis, ¿no? Sí, sí, sí. Además que sí. ¿Quieres pasar un poquito? Sí, un poquito. Yo creo que ya lo vamos a retirar del fuego. Bien. Perfecto. Pues ya está. Muy bien. Y una vez que ya lo tenemos así, nos faltaría añadir los champiñones. Lo que os he dicho, lo salteamos un poquito, lo retiramos del fuego y pasaríamos a hacer los salmonetes. Bien. Y nos quedarían los salmonetes, triturar el gazpacho. Vale, pues... Y el pimiento... Lo vamos a triturar junto con los tomates. Vale, pues esperamos a que esté la verdurita perfecta y seguimos. Pues añadimos... Sí, vete echando el champiñón. Añadimos el champiñón. Y le dejamos que esté a su aire un ratito. ¿Cómo va? Pues mira, ya lo tenemos. ¿Qué casa es? ¿Qué has hecho tú? Lo he hecho yo, bueno, medio medio, ¿eh? No, medio medio, no. A mí se me está abriendo el apetito. A estas horas, yo creo que a todo el que esté en casa, vamos. Pues más se trae a la hora. Tiene un olor, pero tiene una pinta. Vale, y ahora a continuación lo que vamos a hacer va a ser sacar los tomates. Vale. Añadirles el... Eso, con 30 o 40 minutitos. Sí, exactamente. Que ya están listos. Ya se han quedado asados. Y aprovechamos el tomate y todos los juguitos, lo echamos en la Thermomix. ¿Y esto de asar el tomate, por qué? Para hacer el gazpacho, buena pregunta. Para hacer el gazpacho, pues por hacerlo de una manera distinta, que no sea solo el tomate en crudo, así lo que hacemos. Pero le da otro sabor, digamos, al asadlo, ¿no? Sí, sí. Aparte también le vamos a potenciar el sabor, como le hemos echado el orégano, y con el pimiento del piquillo. Y el vino, ¿no? Exactamente. Oye, ¿te meto todo con el juguillo este...? Sí, sobre todo cuidado, no te quemes. Ya, ya, ya. Sí, lo metemos todo. Y mientras tanto, voy a ir yo, Alfonso, si no te importa, preparando ya los salmonetes. Haz lo que quieras. Bueno, yo como si estuviera en mi casa. Por eso. En mi cocina. En tu casa. Bueno. Señoras y señores, lo que se aprende aquí en el programa de Alfonso, ¿eh? ¿A que sí? ¿Da gusto? Pues igual que el tuyo, que a mí me chifra sentarme ahí todas las noches de los martes, he escuchado. ¿Te has visto cuando nosotros damos clases de tocar las castañuelas, la guitarra? ¿Te vienes un día? Oye, pues yo lo de las castañuelas sí que me gustaría. Las castañuelas, sí, mira, me las podía haber traído y ahora hemos dado unas clases de castañuelas. ¿Sabe lo que me daría muchísima ilusión? ¿El qué? Lucía. Dime. Que soy un batería frustrado. ¿Qué me dices? Sí, sé dos ritmos, la toco muy mal, pero quiero ir un día a acompañar a lo que sea. Por favor, pero eso está hecho. ¿Vale? Te tienes que venir a tocar la batería, podemos hacer una banda en el programa. Vale, bueno, sería un poco una banda desastrosa si te ponía la batería. Pero alguno más, alguno que otro, a Juanjo le sorprendería. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Te lo toques mejor que yo? Bueno, 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 bueno. Oye, ya tenemos aquí un duelo de baterías, ¿eh? Bueno, aquí tengo los tomates, ¿le doy caña? De acuerdo, sí, pues vamos a triturarlos. Bueno. ¿Me cojas la tapadera, por favor, Lucía? Claro que sí. El salmonete ya lo estamos marcando. ¿Les has puesto con agua? ¿Es saso? Ah, sí. ¿Los has puesto tal cual el salmonete con el aceitito? Sí, y un poquito de sal. Muy poquito aceite, ¿no? Lo que le hemos realizado es unos cortes en la piel para que se nos hagan rápido. Para que se haga pronto. Sí. Y luego vamos a dar la vuelta. ¿Y esto sería la ración para dos personas? No, esto sería una ración para una persona. ¿Para una? Sí, para una persona. Vale, vale. Para una persona. Bueno, yo lo que paso por ti. Eso que yo soy de comer mucho, ¿eh? Este es un plato muy ligero. Muy ligerito. Muy, muy ligero. Por cierto, Alfonso, se nos ha olvidado echar los pimientos de piquillo. ¿Os los pongo ahora? Venga. No pasa nada, ¿no? Ni medio problema, ¿no? Ni medio problema. Mientras he hecho yo los pimientos, escucha una cosa. Dime. Mira atentamente aquella cama porque Miriam tiene otra pregunta que hacerte. De acuerdo. ¿Qué tienes que hacer con respecto...? A este plato. A este plato. Hola, Fernando. Veo que estás utilizando salmonete. A mí me gusta mucho el pescado. ¿Podrías sustituirlo por una carne y elaborar un plato similar? Gracias. Pues sí, lo podemos sustituir por cualquier tipo de carne o incluso tomarlo frío, aliñada, con un poquito de vinagre, un poquito de aceite y saltearle con unas gambitas, lo que quieras. Además, es un plato muy agradecido que nos puede permitir utilizar cualquier tipo de producto. Hay gente que no es de pescado y le gusta más la carne, ¿de acuerdo? Bueno, te he metido ya también los pimientitos. Los pimientitos. Pues yo creo que ya lo único que nos queda, porque ya tenemos las verduras, el salmonete ya está hecho, yo creo que vamos a ir despejando ya la zona para empezar a emplatar. Y emplatamos, ¿de acuerdo? Vamos a despejar esa zonita muy... Oye, ¿al si no le pusiste azúcar a la manzana? Sí, le echamos un poquito de azúcar a la manzana. Sí, le pusimos un poquito. ¿Que le di yo el toque? Sí, además que sí. ¡Guau! Lo salteó Lucia. Y hablando de dar toques, yo como aprovecho. ¿Sabes que Lucia además tiene un grupo delicioso que se llama Dindi, que os recomiendo a todos? Pues esto canta un poquito de copla. Nos has abierto con ese tema con el que crecimos todos y con las manos en la masa. Un poquito de Dindi, un poquito de una cosita así. Un poquito de Dindi. Que la gente sepa exactamente qué cantas tú. Bueno, Dindi es un proyecto musical mío, junto con mi compañero Frank. Y mira, se me ocurre un tema que tenemos, que además, como estamos muy próximos ya al veranito, y en veranito ya, pues que se llama El mar nos espera. En plan ya que nos vamos a la playa. A ti y a mí no lo sé, porque tenemos mucho curro este verano, pero... Bueno, vosotros no sé, pero yo voy a intentar irte. Iremos, iremos, iremos. Y dice... Solo cinco días no da para más. Dos llamadas, tres mensajes, una noche sin dormir. El mar nos espera. Voy a seguir extrañándote. Toma ya. El mar nos espera. Bueno, chicos, el mar nos espera, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que no ha quedado también es el gesto que he hecho yo así. Me parece que queda un poco ahí Leonardo Dantes. Bueno, pues vamos a coger... Eres muy grande, Lucía. Grande, grande tú. Vamos a coger nuestro plato y vamos a empezar primero por el gazpacho. Venga. ¿De acuerdo? El gazpacho. Lo que sí, el detalle es, nosotros hemos dejado enfriar los tomates porque si no en caliente se podría tomar en caliente, pero el granizado sería donde ya ponerlo porque se derretiría. De acuerdo, lo que hacemos es directamente lo servimos. Mira el color que le da el pirientillo del piquillo, ¿eh? Sí. Por Dios. ¿Qué pinta tiene esto? Ponemos un poquito así que es suficiente. De acuerdo. Vamos a limpiar el trapo, gracias Alfonso. Para una buena presentación. Exactamente. Vamos a coger el granizado. Lo que hemos hecho ha sido cada cierto tiempo lo hemos ido rompiendo con un tenedor para que se nos quede así esta textura. Y esto ya lo podemos poner, pues la cantidad, los trocitos que queramos, lo ponemos en el centro, podemos poner trozos grandes, trozos pequeños, como queda. Bueno, pinta y sencillísimo porque lo hemos troceado y directamente al congelador. A congelar. Exactamente. Una preguntita. Has puesto pepino. Sí. Le podemos echar imaginación. Es que de repente se me ha pasado por la cabeza hacer un granizado de melón. No sé si casa mucho con esto o no, pero con otro tipo de recetas también. Sí, puede casar. Lo único, por ejemplo, también podría ir bien un granizado de sandía, pero no destacaría en el plato. Si te das cuenta, hemos hecho lo que comentaba antes Lucía con el tema de los colores. Claro. Y ya pues nos faltaría el toque de las almejas. Las almejas, por Dios. Directamente. Vamos a poner unas almejitas por aquí para decorar el plato. Almejas y podría ser alguna otra cosa de marisco. Sí, podríamos poner unas gambas. Exactamente. También le iría muy bien un gambón a la plancha. Unas gambitas salteadas. O sea, eso no habría ningún problema. Lo podríamos acompañar, Alfonso, con un toquecito de aceite, si no te importa. Por supuesto. Y lo terminamos. Que le eches el toquecito de aceite, Lucía. Mejor, sí. Un cordoncito. Un cordoncito. Sí. A ver. Ay. Bueno. Es más que un cordoncito, has subido una cuerda, pero bueno. Nos vale, nos vale. Nos vale. Limpiamos el plato. Es de un compromiso, ¿eh? Sí, un poquito. Has estado más tensa que cuando vas a salir a un concierto, ¿eh? Mira, que me han salido los colores. Y ya tendríamos nuestro gazpacho. Juanjo, ¿qué te parece? Qué pinta, por favor. Y ahora vamos a emplatar el pescado. Venga. Vamos a coger un plato alargado. Oye, yo me puedo ir fernando un día ahí a las nieves contigo, unas clasecitas de cocina, a ver cómo vivís. No, clasecitas no. ¿No? Directamente si te vienes a las nieves te damos un delantal y a currar. Y a currar. Exactamente. ¿Hala? ¿Has visto en qué lío me he metido? Vamos, gracias, Alfonso. Además, nos vendría mal una mano, ¿no? Este verano que con el curro que tenéis. Una mano o varias. O varias. Exactamente. Alfonso. Alfonso, ¿se apuntas? Te lo he estado escuchando. No, no estaba escuchando. Alfonso, ahí ya no nos ha escuchado. Sí. Oye, Juanjo, ¿qué me has dicho que la batería no? Pero que es lo que sí tocabas en la banda del pueblo. La flauta travesera. La flauta travesera. Es verdad. Es verdad, Juanjo. Tienes que venir un día aquí a tocar la flauta travesera. Te espera el esterario de Castilla y la Mancha de Música. Te espera, Juanjo. Tienes que venir. Desde la Puebla de Montalbanco, la flauta travesera, a por todas. Vale, ya tenemos... ¿Tú tocas algún instrumento, Fernando? No. ¿No? Tengo un oído musical como mi inglés. Pero en la mili yo te escuché tocar la guitarra una vez. Oye, porque es verdad esto de que fuisteis a la mili juntos. Fuimos juntos. Fuimos juntos a la mili. Fuimos juntos. Pero este es graciosísimo. O sea, pero teníais contactos, habéis encontrado aquí. No, no, nos conocemos hace mucho tiempo y lo pasamos muy, muy, muy bien en rota. Además que sí. Vale. No me quiero imaginar lo que pudo pasar en rota con estos dos pies. Nada, en el calabozo todo el día. En el calabozo todo el día. Vale, vamos a acompañarlo con la manzana que nosotros la vamos a poner por encima. A ver, no me quiero perder esto de la manzana. Le hemos echado unos cristalitos de salmaldon también para darle un troquecito crujiente. ¡Qué pinta, eh! Por favor. Y Lucía lo vamos a terminar como antes, con un chorrito de aceite. ¿Te fías de mí? Por supuesto. Yo no, eh, yo no. Un chorrito de aceite. Despacito, despacito. Por encima del salmón, por fuera. Podemos empezar desde aquí. Vamos a ver. A ver mi pulso. Finito. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Y no le vamos a poner nada más al plato porque yo creo que ha quedado perfecto. Estupendo. Solo por ahí delante. Lo ponemos por aquí delante. Me encanta. Bueno, que no se me olvide, darle un abrazo muy fuerte a Alberto, a Jordi y a Pedro. El alma junto contigo, Fernando, de las nieves. Gente que organiza todo a las mil maravillas. Muchas gracias, de verdad, a toda la gente esa que curra las nieves porque merece la pena. Sí, muchas gracias. Ole. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. Mira que decís ese tamaño. Es que es salmonete. Ahora, ¿qué tienes que comentar? No, no, salmonete. Yo soy muy de salmón, ¿eh? Yo el salmón así a la papillote y tal alguna vez me lo he hecho, pero así el salmonete nunca, ¿eh? Nunca. Sí, yo creo que deberías invitarla a un programa y que cocinar a ella. Que cocinar a ella. Sí. Preparatelo, ¿eh? Bueno, y este gazpachito, bueno, con los tomates al horno, con el pepino engranizado, con los pimitos de piqui y las almejas. ¿Y un plato más de día o de noche? ¿Vale para cualquier... Vaya para cualquier momento. Son platos ligeros. Lo importante es que son refrescantes, de verano, como esta semana. Todos los que estamos preparando en Mil Sobrejuelas en este especial, recetas de verano. Hoy, con Lucía Escribano, que nos va a deleitar esta noche, que nadie se lo pierda, que así la mancha es música, que nos vamos a quedar como Los Ángeles y con Fernando Polo, que ha sido un placer. Fernando, encantado de venir a tu programa. Muchísimas gracias. Un besote, Lucía. Un besote a ti por invitarme, Fernando. Encantado. Por el gran equipo que tenéis, que me habéis tratado fenomenal. Estoy muy a gusto. Yo sí que estoy a gusto. ¿Nos despedimos cantando, Guaqui Cosilla? ¿Nos despedimos cantando? Venga, hasta luego, todo el día. Improvisa ya, lo que sea, venga. Adiós con el corazón. Y nos dieron las diez y las once. Hasta mañana. Las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. ¡Suscríbete al canal!